Hola mi gente linda de Nana Made in Costa Rica. Espero que estén súper bien y que hayan tenido un lindo día. En este momento es el primer video que voy a hacer en fachas. Estoy en... bueno ya oficialmente estoy en horas libres y estoy en villanas. Y estaba haciendo la cena. El producto de hoy de hecho ya lo conocía, me gustó un montón y no quería esperar el momento para mostrarse. Es la miel producida por los apicultores de las juntas de Avangares. Ya la he probado. Es miel de verdad. No trae ese montón de azúcar que te viaje notas que es así como falsificada. Vienen diferentes presentaciones y se puede encontrar en todos los supermercados. O si vienes a la zona de Guanacaste puedes darte una vueltita por las juntas en el desvío hacia arriba y conocer la pequeña ciudad. Que tienen diferentes tamaños. Inclusive hay unas geniales para cuando estás como con gripe y esas cosas que traen aceites esenciales de limón o de otras cosas. Entonces la sugerencia de hoy de consumo para productos hechos en Costa Rica es la miel de Apirica. Hecha en las juntas de Avangares. Puedes buscarla en Facebook como ApicenterCR o ApicenterCR.com. Abajo les voy a dejar el link, los teléfonos y buenas noches. Que tengan muy bonita noche. Chao, chao. Chao.